Muy buenos días y les damos la bienvenida a nuestro living, la primera entrevista de la mañana. Estamos con Paula Pouso, investigadora y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y Fernando Foglino, poeta y artista visual. Este libro que presentan se llama Mirar la Mente, tiene la curaduría de Ana Silva, Pablo Casacuberta y Paula Pouso. Así que felicitaciones primero que nada, bienvenidas nuevamente y cuéntenos de qué trata Mirar la Mente. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que estamos muy contentos de venir a presentar este libro. Este libro Mirar la Mente se trata de Mirar la Mente a través de diálogos entre neurocientíficos y artistas uruguayos. Esa es la idea del libro. Hay imágenes, hay un producto de esa interacción entre ellos, se genera una obra plástica inédita que la hacen los artistas y que también hay registro en el libro de esa obra. ¿Cómo se combina, cómo interactúa, cómo se interrelaciona la neurociencia y el arte? Uno diría, ¿artistas, neurocientíficos? ¿Qué tiene esto que ver? ¿Y cómo ha sido ese trabajo y ese camino para que juntos lleguen a Mirar la Mente? Quiero acotar una cosa, perdón que interrumpa a Trini. Dígalo. Pero, ¿qué pasa? La ciencia y el arte están muy hermanados de alguna manera, ¿no? Porque ambos, de algún hecho que se pienso que la curiosidad, la creatividad, la investigación, forman parte también de los caminos que recorren ambas disciplinas. Sí, totalmente. La idea del libro es un poco aproximar al público general porque es un libro de divulgación en el cual el lector o la lectora se van a enfrentar a conocer lo que es la neurociencia, la investigación, pero en un lenguaje accesible y también ver cómo es el mundo de los artistas, ¿no? Y cómo esos dos mundos están mucho más unidos de lo que nosotros pensamos. Porque pensamos en la neurociencia y pensamos en la ciencia dura, difícil, que no vas a entender nada. Y el arte, como en otra expresión, mucho más liberadora, creativa. Y sin embargo, en este libro van a poder acercarse a conocer que esos mundos están muy, muy, muy juntitos. Igual, de cualquier manera, en los últimos años entiendo que tanto el arte como la ciencia se han popularizado también, ¿no? En los últimos tiempos, con la pandemia, sobre todo, la ciencia ha entrado más en las casas y en las vidas de las personas comunes como nosotros y el arte desde hace mucho tiempo también se ha popularizado. Antes estábamos acostumbrados a pensar que el arte era para el elite y de un tiempo a esta parte, bueno, se sabe que es para todos también. Sí, es cierto. En realidad, a mí lo que me pasa con este libro y con las duplas diferentes que hay de artistas y científicos, está ese descubrimiento de ver todos estos científicos que trabajan en estas cosas tan interesantes que realmente no es algo que sea muy común cruzárselo, ¿no? La pandemia es cierto que ha traído, digamos, al tapete mucho de lo que se trabaja en ciencia y todo lo que se está haciendo acá. Pero el libro tiene mucho de eso y, en definitiva, yo creo que en todas las duplas ha pasado parecido a lo que me pasó a mí. Está ese como interés un poco de descubrir y entender lo que hace el científico. Así que esa traducción, digamos, al lenguaje más sencillo que dice Paula, sucede un poco también por nosotros tratando de entender a estas cosas tan complejas que tienen que ver, en mi caso, con las neuronas. Perdón, hablan de duplas. ¿Estas duplas fueron consensuadas o fueron armadas al azar? No, hubo un trabajo muy fuerte de curaduría por parte de Ana Silva y quien está acá ahora en este momento. Pensamos en los neurocientíficos y neurocientíficas, que hubiera equidad de género, pero que también hubiera representado las distintas etapas de la carrera científica. O sea, que hay gente más joven y gente con más trayectoria. Y Pablo Casacuberta, que fue nucleando a los artistas y después con su gran creatividad y su gran magia que tiene él, armar esas duplas. Y la verdad que los invito a todos a leer el libro porque realmente se puede ver cómo esas duplas que están pensadas, realmente hubo una hermosa creación después. Y te das cuenta que, por más que uno esté en el laboratorio y el otro está en otros ambientes, manejan un mismo lenguaje. Y creo que eso es lo sorprendente que tiene el libro. Fernando, contanos un poco más sobre tu experiencia y tu participación. Y esa dupla, ese tema que dejaste ahí entrever, que era sobre las neuronas. Sí. Así que contanos un poco más. Bueno, la curaduría creo que fue muy bien hecha por Pablo, seguramente, porque en mi caso fluyó, supongo que en las demás duplas también, el hecho de encontrar estas cosas en común. Así que mi experiencia empieza en el Instituto Pasteur, visitando el laboratorio, digamos, el hábitat de Flavio Solesi, que es mi dupla. Y bueno, así que fue con un tour guiado de lujo, digamos, en sus laboratorios, sus microscopios espectaculares, una especie como de acuario interior que hay en el Pasteur, porque para el estudio de las neuronas se trabaja mucho con el pez cebra, que es un pececito chiquito rayado, que tiene mucha similitud para estudiar las células humanas. Entonces es como, bueno, esto lo tendría que decir él mejor que yo, pero... Pero aprendiste mucho. No, pero está bueno porque... Se ve que estuviste metido. Lo que, digamos, las cosas que a mí me llamaban la atención de todo lo que veía, seguramente no era el centro de interés del asunto de Flavio, pero sin embargo tuvimos ese diálogo muy interesante. Yo enseguida me vi bastante impactado con esa, digamos, ellos tienen los peces y como estudian los embriones, están continuamente haciendo reproducción de los peces y analizando, digamos, ya cuando ponen un pez macho y una hembra, a ver si va a haber feeling entre ellos y si va a eso resultar en algo positivo. Y bueno, a mí esas cosas me llamaban mucho la atención y las primeras obras que empezamos a hacer fueron por ese lado. Y eso obviamente a Flavio no era lo que más le interesaba, pero sin embargo en ese ida y vuelta fuimos encontrando un diálogo súper interesante. Que lo hicimos sobre todo de manera pistolar, tipo cartas, digamos, que fueron un montón, muy extensas y muy disfrutables, porque enseguida que empezamos este proyecto vino la pandemia, así que los encuentros se hicieron como más dilatados. Y bueno, y terminó en mi caso en tres obras diferentes. Una de ellas es la que está en la tapa del libro y la verdad que fue sumamente interesante y quedamos muy contentos los dos, digamos. Convengamos que el laboratorio tiene de alguna manera, históricamente para los que no estamos adentro de un laboratorio, una especie como de magnetismo, un encanto muy particular, ¿no? Porque el cine, las historias, grandes historias también, pongo Frankenstein, por ejemplo, nacen en un laboratorio, tiene todo ese misterio, ese atractivo para los que no estamos ahí. Y me imagino que vos serías como un niño en una juguetería prácticamente. De hecho, estaba invitado como niño a si quería jugar y experimentar con los chiches de ellos. Así que la verdad que fue muy lindo. ¿Qué otros temas se abordan en el libro? Bueno, hay varios temas, temas de la neurociencia que se investigan en Uruguay. Está, por ejemplo, el lenguaje. Está, por ejemplo, la unión romántica o la base neural de cómo uno se apega, se une al otro. Después también se toca la memoria, porque es un tema que más o menos todas las duplas en algún punto lo fueron tocando. Después todo lo que es el comportamiento maternal, la base neural, o sea, qué hace el cerebro para que vos tengas ese comportamiento. Hay una diversidad de temas de la neurociencia. Las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, esas también están ahí contadas en un lenguaje bien accesible para entender. Creo que es un poco una muestra de lo que hay de neurociencia en Uruguay, ¿no? Y de una forma de brindarle a la comunidad, por parte de los neurocientíficos y también de los artistas, lo que se genera el conocimiento en Uruguay. Capaz ahora, como decías, en la pandemia, la ciencia estuvo más en casa. Pero lo que tenemos que saber es que la ciencia siempre está en casa, está en nuestra comunidad. Y entonces, a través de este libro, queremos un poco acercar eso y mostrar eso. Por eso el lenguaje más coloquial, digamos. Que es un poco lo que ha manejado, esto lo conversamos mucho entre comunicadores, ¿no? Que en los últimos tiempos científicos han desarrollado un lenguaje más para todos también, ¿no? Hace unos años, vos le hacías una nota a un científico y creo que todos, a no ser que tuvieras la información en la mano, estábamos todos con el clásico signo de interrogación en la cabeza. Hoy en día los científicos han aprendido a comunicar para todos también. Claro, y es parte de nuestro trabajo también comunicar lo que hacemos a la comunidad. Porque la comunidad nos brinda un apoyo o el Estado nos brinda un apoyo para nosotros poder trabajar y construir conocimiento. Entonces, tenemos que contarle a la gente lo que nosotros hacemos de la forma más accesible que se pueda, digamos. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Ya dijimos que es para acercar a la comunidad, a la neurociencia. También hablabas de los científicos en la pandemia. De los artistas también se ha hablado mucho. Y vaya si han sido golpeados duramente durante la pandemia. Porque en contraposición a lo que ha pasado con los científicos que trabajaban mucho, los artistas estaban en casa sin trabajar. Así que también es buenísimo que estén juntos en este libro y acercarlos a la comunidad. Así que celebramos también. Porque en un momento muy duro para los artistas estuvieron trabajando para hacer este libro. Pero también, como decías vos, ¿no? Desde casa, con cartas, ingeniándoselas para poder estar presentes. Así que, redoblando el esfuerzo. Así que, más que felicitaciones. Buenísimo. Porque no debe haber sido fácil para muchos la situación que les tocó atravesar. Sí, los científicos y tanto los artistas que hacen eso. Este es un libro que se gestó antes de la pandemia. Entonces, todo su proceso más productivo ocurrió durante la pandemia. Claro. Y los neurocientíficos pudieron seguir trabajando, y los artistas en el libro también, para que pudiera surgir. Quiero destacar el rol del Centro de GEN, que es el Centro de Arte y Ciencia, que es el libro que produce realmente junto con Laura Gutmann, que trabaja allí. Este es un centro que está dirigido por Pablo Casacuberta y Andrea Aroba, y al cual Ana y yo fuimos con esta propuesta de hacer un libro de neurociencia y arte. Sí, y realmente ahí se gesta este libro. Entonces, agradecerles a ellos por permitirnos entrar en este maravilloso mundo, que es el del arte y de la ciencia. ¿Dónde se puede conseguir? Que pregunté y me fui, me fui por la cama. No, por el lado de la edición es la Editorial Estuario, que tiene muy buena distribución en todo el país. Así que está en todas las librerías. Supongo que ahora también en la Feria Ideas Más, donde está esa celebración del libro. Así que yo creo que en cualquier lado lo pueden conseguir. Ideal para estas fiestas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte tiene una cosa que está muy buena en el libro, es que como son capítulos, vos lo podés ir leyendo por separado. O sea, no es una historia completa. Un día lees una parte y te quedás reflexionando sobre eso que leíste, y después pasás unos días más y lees un poquito más. Mira el capítulo de las mamás, ¿y por qué nos comportamos así? Lo que tiene que ver con la maternidad me viene, pero al que... Yo como soy medio mamá también. Que como que nos transformamos, Jairo, ¿viste? Pasa eso, pasa eso. ¿Laura Gutmann, la baterista? Sí, Laura Gutmann, la música. O sea que dentro del arte, varias disciplinas diferentes también participaron de esto, ¿no? No, es que Laura trabaja en Gen Artes y Ciencias, es productora. Y hace la producción de... Claro, exacto. Pero es la Laura cantante, baterista, música, y muchas gracias. Muy interesante, muy interesante la propuesta del libro. Yo tengo una última pregunta. Más allá de que tú puntualizabas de que cada capítulo está totalmente desprendido del otro, ¿qué tan importante es mirar la mente, nuestra mente, y qué tan peligroso, beneficioso y peligroso puede llegar a ser también, ¿no? Porque a veces conocerse demasiado puede llegar a ser no tan positivo. Yo creo que mirar la mente siempre es una oportunidad para descubrir cosas nuevas. Tanto a través de este libro, que uno tiene la concepción sobre cosas que le parecen re difíciles de entender, o misterios, o cosas que se piensan que son de una forma y en realidad son de otra, me parece que es siempre una oportunidad mirar la mente. Un desafío, algo que te va como a impactar o modificar, y creo que es un poco lo que pretende el libro, ¿no? Que después que leerlo vos te modifiques y pienses, ah, eso que yo creía que hacía el cerebro. No, en realidad no es tan así. Entonces me parece que es un lindo desafío mirar la mente. Muy bien. Les agradecemos muchísimo esta visita. Muchas gracias por esta conversación y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor. Gracias. Gracias.